El Ejército Nacional a lo largo y ancho del Departamento de Norte de Santander, firmes para brindar seguridad. La Policía Nacional, firme en cada uno de los puestos de votación dispuestos en la región. Desde la Gobernación de Norte de Santander, como ves y enlace entre la población y el Gobierno Nacional, estamos firmes para las próximas elecciones. Migración Colombia desde el Puente Internacional Simón Bolívar y los demás pasos fronterizos con Venezuela, firmes para que todos los colombianos puedan ejercer su derecho al voto. La Registraría Nacional del Estado Civil, garantizando la organización y transparencia del proceso electoral, firmes en cumplirle a los colombianos en su derecho a elegir y ser elegidos. Plan Democracia 2023. Plan Democracia 2023. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.